¿Tenés tatuajes con tinta roja? Es muy probable que tengas insectos aplastados adentro de tu piel. La mayoría de las tintas y de los alimentos rojos son hechos con cochinilla. Para darles ese tono rojizo se llevan la vida de insectos. ¿Cómo asegurarme de no estar ingiriendo o utilizando estos insectos? Primero, asegurate de que tu tatuadora o tatuadora utilice productos veganos o cruelty free. Yo ofrezco tatuajes 100% veganos o cruelty free, te dejo aquí en mi página. Y segundo, lee los ingredientes cuando los compres. Que no contengan en los ingredientes colorante carmín. Gracias por mirar, seguime para más información vegana.